Y del 1 al 4 de julio, la esposa del presidente Rosa Leal de Pérez realizará una visita a Arizona, Estados Unidos. Primero visitará las instalaciones de la patrulla fronteriza en Tucson para conocer la situación de los detenidos guatemaltecos. Posteriormente lo hará a la oficina forense del condado Pima para discutir la cooperación de Guatemala en la identificación de inmigrantes que perdieron la vida. Entre otras cosas, Leal estará presente en la inauguración de un albergue en Tucson donde recibirán a los menores inmigrantes centroamericanos. Y 58 niños de diferentes departamentos, incluso de otros países, han emprendido el viaje hacia Estados Unidos en los últimos dos meses. Esto asegura la Casa del Migrante. Otras instituciones ya registran desapariciones de menores en su trayecto hacia el norte. El Suchiate, a unos 10 minutos de la cabecera municipal de Tecún, Umbán, San Marcos, para algunos es una molestia, otros ni lo conocen, pero para los indocumentados centroamericanos significa el inicio del camino hacia el país más rico de América. En estos últimos 56 días, de acuerdo a lo informado por la Casa del Migrante, más de 58 niños han pasado por aquí. En el mes de mayo y junio, nosotros tuvimos un incremento muy grande, muy preocupante porque nunca habíamos tenido tantos casos. Más que todo, Guatemala es la capital. En otros, Honduras y Salvador, también siempre ciudades grandes. Pero hay otros factores que contribuyen para que las personas viajen a Estados Unidos de forma ilegal. Aquí en Guatemala, por lo menos en la educación, en la seguridad y empleo no hay. Es más, algunos de los padres están allá en Estados Unidos y luego la integración, el peligro de la integración a las malas es lo que más los padres se preocupan y los mandan a traer o los envían simplemente. Los migrantes arriesgan su vida desde el momento en que cruzan el caudaloso río Suchiate. La Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de San Marcos reporta en el primer semestre del 2014, la desaparición de tres menores de San Marcos que emprendieron el viaje. Ha aumentado y tenemos 13 casos registrados solo en el departamento de San Marcos. Hay como tres casos que tienen de 13 años a 17 años. El sueño americano se convierte en pesadilla por el riesgo de morir. Más si viajan sin coyote por no contar con 10 mil dólares para pagar el viaje. Esto llevó al Instituto Nacional de Migración de México a implementar un grupo de apoyo para estas personas. orientarlos, darles apoyo, preguntarles si requieren algún tipo de ayuda. Y el grupo beta está abierto a lo que les soliciten. No entrega ayuda económica, pero sí en ocasiones da alimentos. Pero el río Suchiate no es la única manera de cruzar hacia México, ya que existen más de 40 pasos ciegos a lo largo de los 123 kilómetros de la frontera con el vecino país. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Noticiero Guatevisión, luego de las últimas noticias sobre los miles de menores de edad que se encuentran sufriendo, no solo los vejámenes de lo que representa el peligroso viaje hacia los Estados Unidos de indocumentados y que ha llevado y que ha conllevado la separación de las familias y un trato donde sus derechos esenciales son irrespetados, le recomienda abstenerse de caer en lo que por años se le ha conocido como la búsqueda del sueño americano de manera ilegal. María Luisa. Vamos a dejar por un momento el tema de la migración y vamos a hablar de la confirmación de la candidatura del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, para competir por la presidencia, representando al Partido Patriota. Según expertos, la candidatura llega en un momento estratégico, cuando el funcionario logró posicionar su imagen ante la ciudadanía a través de la construcción de carreteras y el trabajo en la cartera a su cargo, mientras la oposición demanda la renuncia de Sinibaldi. El ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, será el candidato presidencial por el Partido Patriota en las próximas elecciones, sin que el Comité Ejecutivo lo avalara, pero la secretaria del partido y vicepresidenta, Roxana Valdetti, lo dio por hecho ayer. Para esta experta en opinión pública, la estrategia fue que Sinibaldi ostentara el cargo en la cartera de Comunicaciones, pues ha logrado posicionarse en el puesto 3 de algunas de las encuestas por su labor en el Misibi, con la ayuda de una estrategia de comunicación que publicita los avances en infraestructura. Vemos que tiene una gran presencia en los diferentes medios masivos de comunicación, eso lo potenció muy bien y de hecho él aparece muy bien posicionado en algunas encuestas en cuanto a nivel de conocimiento y a nivel de aceptación por parte de la ciudadanía. Una encuesta de Multivex señala que un 20% de los entrevistados ve como aspecto positivo en Sinibaldi el haber construido carreteras. Tras el anuncio, el actuar del ministro será fiscalizado por el partido de oposición que pidió hoy al funcionario renunciar. Porque todo esto podría ser interpretado como la utilización de recursos del Estado para favorecer su candidatura. Ya ayer lo destapó como su gallo la vicepresidenta, al fin se animó a darle la bendición. Y entonces que se vaya el ministro a hacer su campaña, que él desista ya de estar apareciendo en anuncios de televisión y esperamos que ya no haya cobertura. La instrumentalización de las instituciones públicas como vehículo para candidaturas se repite en las administraciones. Se utiliza alguna institución pública precisamente como una oportunidad para ser visible al candidato y darle la oportunidad de ser reconocido ante los ciudadanos, de ser conocido más bien. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Noé Medina. Y mientras tanto, el ministro de Comunicaciones aseguró que continuará en el puesto hasta que el anuncio de su precandidatura por el partido patriota sea oficial y rechazó las acusaciones que el partido UNE realizó en su contra. Como respuesta a las acusaciones realizadas por la UNE, Alejandro Sinibaldi respondió que mientras su precandidatura no sea oficial, él está en su derecho de continuar con la labor que le compete como ministro de Comunicaciones. Lo que creo es que no tienen vergüenza. Ustedes se recuerdan, la población se recuerda que si alguien abusó del puesto sin tener puesto, fue la candidata de la UNE en el gobierno pasado. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, en el momento que el partido de manera oficial a mí me nomine como precandidato, pues yo voy a renunciar del Ministerio de Comunicaciones. En relación a la solicitud de fiscalización que la bancada de oposición hizo al Tribunal Supremo Electoral por posible uso de fondos de la cartera de comunicaciones en publicidad, el ministro señaló que quien ha estado a cargo de ello es la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y no su cartera. Es un tema de gobierno, no es un tema de Alejandro Sinibaldi, del Ministerio no se ha pagado un centavo para esas campañas. Segundo, mire quién viene a hablar de eso, si no digo que son cínicos y no se recuerdan los guatemaltecos durante cuatro años cómo abusaron ese mismo partido estando en el gobierno de los recursos de los guatemaltecos publicitando a la que hoy va a ser candidata de ellos. Será en agosto cuando el Partido Patriota anuncie de forma oficial su precandidato a la presidencia y agregó que lo comunicado este martes por la vicepresidenta se trata únicamente de una muestra de apoyo a su persona. Por una Guatemala en Paz, Diego Marcos y Lourdes Hércules. Damos paso a los patrocinadores, pero a continuación, casas sufren daños severos al colapsar pared y sufrir hundimientos en Colonia Montserrat. Además, juez detiene inminente desalojo y fija plazo a habitantes de asentamiento a orillas del anillo periférico. Ya volvemos. ¡Gracias!